El documento que nos acaba de llegar, en el que finalmente se confirma la información que te dábamos recién junto a Nahuel, junto a Diego. Acá está, mirá, prorrogar la instrucción por el término de cuatro meses más, a contar desde el 19 de noviembre del 2024 al 19 de marzo de 2025. Comunicar al juez, registrarse... Acubo, una expresión en latín muy jurídica a sus efectos. Muy bien, entonces, confirmado, son cuatro meses más de una instrucción que, por supuesto, va a... Y nos preguntábamos recién, ¿son cuatro meses más sin conocer la verdad? Porque la verdad que cuatro meses más es como mucho. Uno supone que es todo lo contrario, que justamente extienden este plazo para que justamente se arribe, se llegue a la verdad, para que la jueza pueda tener tiempo, tranquilidad... Bueno, sí. O sea, si coincido... Depende a quien escuche, pará, porque si vos te escuchás, subí a la querella, está todo el tiempo diciéndote que están a punto de resolverlo, que desmalezaron todo lo que sobraba de la causa y que están cada vez con un horizonte más claro y más cerca de la verdad. La verdad, Fito, ¿llega antes o dentro de cuatro o cinco meses? Casi cinco meses, porque es desde noviembre y estamos a 24 de octubre. Por eso, desde acá hasta adelante son cinco meses más. Casi cinco meses. Por eso el videógrafo estaba bien ahí. Primera regla. Segunda cuestión. Puede pasar en cualquier momento que se sepa la verdad. Sí. Puede ser hoy, antes de esa prórroga, en enero, en la feria, en febrero. Pero hay dos cuestiones que yo les quiero plantear para que ustedes piensen y debatimos. Sí. La jueza está esperando que se quiebre alguno de los cinco imputados, entonces la cárcel y el tiempo... De los siete. Sí, pero hay cinco... Pero hay cinco... Ahí está, bueno. Por algo dijiste cinco, está bien. Hay cinco que son los que estuvieron ahí dando vueltas. Sí. Y hay dos o tres... Hay dos que me suenan más a papas fritas que andaban por ahí que a saber algo o a entorpecer. ¿Quieres ponerle nombre a eso o prefieres que no? ¿A quiénes son? Sí. ¿Sí? Sí, para que la gente no se quede afuera los identificamos. No, tenés razón, Bobby. Vamos. Dale. Laudelina. Sí. Millapi. Sí. Fierrito. Bien. Pérez. Sí. Caillaba. Y Benítez. O Benítez no. ¿Me olvidé de Benítez? Y Benítez, sí, sí, claro. Entonces no, son más. Son más. ¿Y qué pasa con Maciel? Y Maciel. Son los seis. Son siete. Son siete. No. Y... ¿Y? El americano. ¿Pero vos lo ubicás dentro de este grupo? No. Fue a entorpecer de votarate y demitido o a desviar la investigación. Porque para la jueza fue a desviar la investigación. Porque nosotros nos dice el abogado que después le vamos a apuntar. Vamos a hablar. Llegó 15 días después. Sí, bueno, perfecto. Pero puede haber sido mandado por los que secuestraron a Loan para ir para otro lado. Entonces, ¿cuál de las dos es? Me llama... Tengo esas dudas. Yo creo que es más una persona que se ha metido en un lugar... Esto es mi creencia y no significa que sea la verdad. Que se metió y que posiblemente haya hecho algunas acciones que no son compatibles con cómo se desarrolla un proceso y la justicia. Y que incluyen delitos. Y que podrían incluir delitos. Ahora, toda esa información le llegó a la jueza. Esto es lo raro. Le llegó porque quisieron desviar o por otra cosa o porque se encontró con algo. Bueno, esto lo vamos a preguntar. Después vamos a charlar con el abogado y vamos a hablar de este misterioso personaje. Pero hoy nos queremos concentrar... Ayer hicimos un ejercicio muy interesante propuesto por Fito Baqué, nuestro hombre jurídico. ¿A quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, miren. Hay algo que se llama acuerdos probatorios. Que es cuando todas las partes, por lo menos mínimamente, sea la fiscalía, sea la querella, sea el defensor, se ponen de acuerdo en determinados elementos. Y ayer los recorrimos. Sí. Y esos elementos están como base de la investigación. Hoy queremos dar un paso más. Y queremos, en la misma línea, trabajar con Fito, cuáles son las teorías que todavía son vigentes y posibles, de mayor a menor incluso. Sí. Porque las cuatro están abiertas, las cuatro son probables, pero por la que vamos a arrancar, creo que es la de la querella. Tal cual. Por eso, las teorías del caso, de nuestra carátula, vamos a ir brindándote información urgente durante los próximos minutos que nos está llegando. Porque, recordemos, está pendiente la posible detención de dos personas más. Nosotros creemos saber de quién se trata, quiénes serían esas personas que podrían ser detenidas, pero no vamos a decirlo, pero está sobrevolando. Volvemos a la teoría del caso. Hablábamos ayer, con este acuerdo probatorio, de siete, ocho, nueve elementos que no están en discusión. Y ahora, respecto a las teorías del caso, sí hay discusión, pero cada uno de los actores en esta investigación termina aportando o definiéndose por alguna de ellas. Esta es la primera. La primera, sustracción con fines, no, esta no es la primera, perdón, esta no es la primera. En su momento fue la primera. Que es la sustracción con fines de trata. Aquello que estaba sobrevolando en un primer momento, ya después de 15 días. Que es la razón por la cual, incluso le explicamos a la gente, una investigación que empieza en la justicia ordinaria, en la justicia de la provincia. Después, se traslada, se hace un corrimiento y cambia de fuero, porque si lo que se investiga es la posibilidad de que al nene lo hayan sustraído por un delito de trata de personas, con fines de comercialización, sea el objetivo que sea, alguien que, no sé, en Turquía quiere adoptar un chico o alguna otra cosa más inquietante y morbosa, con fines de explotación sexual, bueno, eso es un delito federal. Entonces, no lo puede seguir investigando la justicia ordinaria. O sea, esa hipótesis de trabajo, básicamente fue la que explicó que hoy sea una jueza federal, la jueza posherpenso, la que lleve adelante la investigación y no la justicia ordinaria. Hipótesis burlando, podríamos decir. Por ejemplo. Le vamos a poner nombre para ir. Gustavo Vera, ¿no? Bueno, pero el propio americano del que hablás, que supuestamente estaba relacionado con alguna fundación que rescataba a chicos de la trata de personas. Pero tiene razón en algo, Fito. Que tenga participación en la causa, en una de las partes involucradas, y vaya si no es importante la querella, burlando con los padres de LOAN. Claro, el propio Gustavo Vera también hablaba de esto. Y quien no quiere saber nada con esta hipótesis, por supuesto, es el gobierno de Corrientes. No ha querido saber nada porque está, desconoce, o por lo menos dice que no sucede lo que muchos dicen que sí sucede, con la cuestión del tráfico de personas. También acá lo ha sostenido muchas veces, Fito, y ahora quiero escucharlo, porque básicamente, a ver, es incómodo para un gobierno decir, reconocer que en su provincia no lo tiene bajo control, que hay gente de ese nivel de mafia, con organizaciones criminales, que se dedican a sustraer a un chico, sacarlo del país, vencer los límites federales de una provincia, comercializarlo. Pero, digamos, no es cómodo para que nadie la quiera reconocer. Ahí estoy con el gobierno. Bien. Ahí estoy... A ver, amplía. Yo creo que el gobierno entorpeció la investigación con Codazzi, el senador, pero no aparecieron 100 chicos en lugares aledaños, lo dije el primer día, a la primera marcha, le dije, va a ver que mañana no hay, porque yo hablo, tengo amigos en Curuzú y en la zona, y me decían, Fito, acá esto, en esta zona no. Por lo menos este formato, que es el del rapto, porque otras cosas sí... Pero el del rapto, estamos hablando de este formato, no hubo ningún caso, y yo creo que ante la cuestión de lo que pasó con el Clan Sena y Cecilia, en Chaco, donde nos instalamos los medios, y eso yo creo que fue causal de que terminaba perdiendo Capitanich la gobernación, alguien, algún papá Frita le dijo al gobernador, tengo otra hipótesis, y abramos el juzgado, la fiscalía, a las 11 de la noche, y ahí apareció otra hipótesis. Bien, esa es la otra teoría del caso que vamos a continuar entonces, que es la de un accidente seguido de muerte. Esa es la otra teoría del caso que termina aportando la udelina a instancias del abogado José Codazzi, que estuvo aquí con nosotros, y que nos decía esto, fíjate, de esta manera. Bueno, si uno, como persona de bien, ante un posible accidente, lo primero que hace es, va corriendo a los padres y le dicen, disculpá, tuve un accidente, tuvimos este problema, no lo vi, y ahí se queda todo, es un omicidio culposo, en su caso no hay detención, en su caso no pasa nada, pero la respuesta fue llegando de que esta persona estaba alcoholizada. ¿Pérez? Sí, entonces, ante un eventual juicio, si se quiere, de responsabilidad, el seguro no le va a cubrir, y hoy por hoy estamos hablando de entre 50 y 70 millones de pesos. ¿Y todo eso lo pensaron así? No, 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 yo te estoy hablando después, con el día de diario, analizando la situación. Analizando y repasando en la mente que uno va viendo. ¿Pero qué es lo que te dice la udelina? Segundo, te termino, la acompañante era la candidata a intendente más potable de 9 de julio, estaba haciendo su trayectoria y era como la próxima intendente apuesta, entonces, ante un eventual accidente de que habían chocado a un chico, ¿quién le va a votar en 9 de julio? Entonces, estamos en esa situación de que toman la decisión ellos de querer, si se quiere, ocultar ese accidente, que ella sí recibió instrucciones bajo amenaza, y ahí es donde yo, hablando con ella, ella me dice que necesitaba contárselo a alguien, pero que no quería hacerlo, y eso es lo que habíamos hablado en conjunto, ni en 9 de julio, ni en Goya. ¿Ella decide eso? Ella lo que decidió es que no quería tener el agobio de los medios periodísticos, y que ella se sentía que en cualquier momento la iban a linchar públicamente, de que amenazaban de prenderle fuego a la casa, y en ese momento estaba quebrada anímicamente, ella sentía muchísimo la presión de que los Grasca en cada momento decían inminente detención, la van a detener, entonces estaba como acorralada, si se quiere, decían los medios, la guionó, le dio, yo estaba sentado casi un metro y medio atrás de ella, ni Jorge Luis Borges hizo un cuento tan espectacular y tan detallado en cuanto a datos. A ver, el argumento parece realmente verosímil. Sí, al mismo tiempo, ahora que lo escucho, no sé si es un fallido que dijo, ni Jorge Luis Borges hizo un cuento tan detallado. ¿Como este? ¿Entonces era un cuento? Claro, entonces por eso, el argumento es interesante, pero ¿qué pasa con este argumento? Primero, supuestamente lo cuenta la Udelina, y la Udelina después dice que eso que dijo es mentira y que fue Kodasi quien se lo hizo decir. Segundo, no aparece el cuerpo ni rastros de un accidente. Ese es el problema de esta teoría del caso, pero con un argumento bastante verosímil, hay que decirlo. Porque en algún momento, que tuvo más fuerza que en otros esta teoría, estaba la cuestión de que aparecieron ahí algunas manchas que podían ser compatibles con un atropellamiento. Después, eso se cayó, pero en un momento aparecieron. También está la cuestión de lo que olieron los perros. Entonces, eso también le dio volumen y credibilidad a los que abonan esta teoría para decir, che, no hay explicación en esta teoría, salvo un cambio de auto en otro momento, pero ¿cómo los perros marcan los autos de Pérez y Caillaba? Que además son los únicos que salen al momento de desaparecer el nene. Entonces, había elementos que podían sostener esto. Fito. A ver, las teorías del caso en lo troncal siempre son buenas. El problema son los bordes. Cuando vos tenés que hacer coincidir el borde de tu relato. Y por ejemplo, te voy a decir un borde. Si fuera cierto, manejaba uno de los dos. Con lo cual, si hubiese hecho cargo el que no era el candidato a intendente o la vicecandidata con mayor popularidad... Sí, porque el que ya manejaba a Carlos Pérez. Por eso, entonces, hubiese dicho, manejaba a Pérez, se hacía cargo Pérez, lo lapidaban a Pérez, o al primer día que estuvieron presos, vienen y dicen, vienen y dicen, pará, fue un accidente. ¿Te reboto? ¿Te reboto? ¿Y qué pasa si sos la candidata? Se hace cargo él, pero sos la candidata del marido que atropelló un nene y lo mató. ¿Y a perpetua, Bobby? Ah, bueno. Del otro lado tenés tu carrera política, por un lado, y por el otro lado tenés perpetua. Esta es la falencia de esta hipótesis. Por ello, estamos en contacto también con Tito González, que es el abogado de Pérez y Caillava. Hace tiempo que no hablás, Tito. Gracias por este contacto. Nos detenemos en este punto. Tenemos más para seguir compartiendo con ustedes en el accidente seguido de muerte. Vamos por la segunda. Hay más, son dos más. Pero este impacta directamente en la suerte y en el destino de Pérez y Caillava. Por eso hablamos con Tito González. Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, antes... Para el equipo y para la audiencia. Gracias. Antes que nada, queremos saber cómo están Carlos Pérez y María Victoria Caillava en estos momentos detenidos. ¿Cuál es el estado de ánimo y en qué circunstancias se encuentran? Y con esta noticia que, bueno, me toca darles hoy de la prórroga de la instrucción, van a estar en un estado anímico peor en el que tenían previamente. Últimamente, Carlos particularmente, viene bajando de peso por una situación de estrés, de nervio y de angustia, obviamente, por este contexto de encierro cuando está acostumbrado y hemos solicitado tratamiento médico para las previsiones. Bajó casi 15 kilos, aproximadamente. Sí, bajó bastante. Es una persona que nunca estuvo privada de su libertad, nunca tuvo ningún problema con la justicia y en estar en esta situación de desierro, el que no se sepa todavía su situación procesal y que ahora se extienda descomensuradamente, seguramente, bueno, a cualquiera lo apostearía, lo pondría en un estado de absoluta depresión. ¿Y cómo es la situación? Eso, María Victoria, te iba a preguntar. Por otro lado, María Victoria está un poco mejor, entiende los tiempos que se está tomando la justicia, aclaro que ambos, uno de los dos en verdad, sabe que se van a prorrogar, ahora yo le tengo que comunicar, pero entienden que se está extendiendo en razón de la complejidad y porque en la investigación todavía no hay algo objetivo y concreto que permita direccionar para un solo lado toda la investigación. Decime, Tito, y ya ahora abro a mis compañeros, ¿cómo es la celda en la que están cada uno de ellos? ¿Están compartiéndola con alguien? ¿Es una celda única? ¿Cuál es el metraje del lugar? Calculo que son penales distintos, pero sí tienen comunicación, ¿no? No, no, no son penales distintos, es un mismo complejo penitenciario que está dividido en un sector masculino, un sector femenino, y según lo que me estuvieron diciendo, ellos tienen dimensiones de dos metros por dos metros, dos metros por tres metros. Un metro por dos metros. Un metro por dos metros. Difícil vivir ahí en esa situación, ¿eh? Hay que estar detenido, sobre todo si crees y sentís y decís que sos inocente. Sí, claro. Ah, ahí está la Fito. Colega, Fito va a qué, Tito a Fito, Fito a Tito. Colega. ¿Qué tal, Fito? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. A ver, yo, a mí me gusta ir un poquito al hueso para preguntarte cuestiones de la causa. Perfecto. Decime de los, del rastro o la huella de olor de los perros. ¿Qué tienen para decir tus clientes respecto a eso? Y es algo que todavía, como yo lo dije, es muy sospechoso en cuanto a cómo se dio. Pero, si bien muchos consideran algo llamativo la actitud que tuvieron Carlos y María Victoria al ir y llevar a la policía los vehículos para que estén a salvo, no se torna tan raro o ilusorio esta cuestión cuando empiezan a surgir evidencias como conversaciones entre los policías donde manifiestan que están preparando o armando un rompecabezas o apuntando o direccionando la investigación contra una u otra persona. Ahora, te paro ahí, te paro ahí. ¿Quién les dice? Que fue alterado, o sea, que fue modificado. Tito, pero ¿quién les dice? Te paro ahí para que la gente entienda. Porque dicen, llevamos los autos porque tenés miedo que nos armen. ¿Quién iba a armar? Tema uno. ¿Y quién les dice a ellos? Son las dos preguntas ahí para entender. Bueno, es una cuestión de reserva, voy a hablar en términos generales, sin identificar o individualizar personas por cuestión de respecto a la investigación, pero en notas periodísticas, ciertas personas apuntaron directamente contra ellos diciendo que ellos fueron los que se llevaron a una loba y que habían lavado los vehículos, que habían realizado determinadas cosas, es decir, lavado los vehículos o modificado algún tipo de evidencia para que no quede ningún tipo de rastro y que, bueno, esa persona justamente tenía vínculos o tiene vínculos con el narcotráfico. Bueno, es una cuestión que ya lo había hablado, ya lo había tratado en su momento y no es que surge de nadie más que lo sea, de ellos, por este direccionamiento de las personas de la localidad hacia ellos. Es decir, es decir, Tito... No es que no hay en particular, sino que fueron varias personas que dijeron sí, no fueron, pero sin ningún tipo de evidencia concreta. Bien, o sea, Tito, vos lo que nos estás diciendo, que para Pérez y Caillava acá hay una pista narco que en este momento aparentemente no se está siguiendo, pero que estaría vinculado a su tarea como informante de la policía en materia de narcotráfico. Esto es lo que vos decís y que por eso le habrían plantado algún tipo de elemento que los podrían perjudicar. Sí, 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 me mantengo todavía en esa posición. Bien. Ahí te hago una pregunta. Dale, dale, hace efecto y después voy, dale. A ver, cuando sobre mi lomo hay una condena, una posible condena de perpetua, yo digo, canto más que Gardel, digo, mirá, me lo dijo tal, tal lo dijo, lo dijo tal, porque en realidad está diciendo algo que alguien te dijo. Me parece que ahí, ¿tienen noción tus clientes de que la posibilidad de una cadena perpetua sean culpables o sean inocentes? ¿Camina sobre la espalda de ellos? Están, sí, sí, están al tanto, tienen noción de esto porque ya desde un inicio le expliqué que la situación procesal podría ir variando a una situación más beneficiosa o también le planteé el peor de los panoramas, dejarse la posibilidad de una perpetua. Pero fui 100% objetivo con ello y sin ser transparente, obviamente. Las posibilidades existen porque si estamos todavía a más de cuatro meses sin estar seguros, sin tener un procesamiento todavía, cualquier cosa puede surgir. La verdad... Plantear esta posibilidad, obviamente, es algo que me corresponde desde un inicio. ¿Sabés que estoy pensando? Son nueve meses, un parto es esta causa. Van a ser nueve meses, es un verdadero parto, imagino, para las personas que se sienten inocentes y atención con esto de la pista narco y el vínculo posible con el americano que vamos a preguntarte en un ratito. Doctor, si le pasamos en limpio a la gente y le tenemos que explicar por qué los que están detenidos están detenidos, bueno, hay un subgrupo que no puede explicar por qué se perdió, desapareció el nene, habiéndolo acompañado como adultos a una excursión al Naranjal. ¿Eh? Esos son un grupo. Y sus defendidos, si uno tuviera que decir, che, bueno, pero en esa excursión no estuvieron, no hay ninguno de los adultos, ni ninguno de los chicos que diga Pérez y Caillava se pararon y fueron hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que los compromete? Los compromete dos cuestiones. Una, que básicamente cuando se toma noticia de que el nene desaparece, son los primeros en retirarse de ese almuerzo, casi de manera coincidente, con un vehículo, en el cual la justicia puede sospechar que tal vez fue parte de la maniobra de la extracción, y lo otro que los compromete es que los perros marcan esa camioneta y marcan el otro vehículo del matrimonio, como si hubiera habido en algún momento un cambio de un auto al otro, pasándolo al nene y después llevándolo a algún lugar. Esto es básicamente lo que compromete a Pérez y a Caillava. ¿Ustedes nunca tuvieron, por ahí, la intención de objetar la pericia de los perritos? ¿No tienen una pericia de parte? ¿No tienen argumentos científicos? ¿O no es la tapa para hacerlo? No, eso se está trabajando, se está preparando. Es una tarea muy exhaustiva y tiene que ser muy fina. No quiero tener ningún tipo de error, no quiero tener margen para el error, para hacer una presentación prolija y coherente, y bueno, que dé la nulidad de esta experiencia particularmente. No es algo sencillo, obviamente, en primer lugar, porque no soy perito, y en segundo lugar, porque me estoy cuestionando, estamos en verdad, estaríamos cuestionando la labor de Mario Rosillo, que es el padre de la odontología acá en Argentina. Es decir, de los peritos es el mejor. Es muy difícil poder cuestionarle a alguien tan idóneo para su trabajo. Excelente. Ernesto Tito González, abogado de Pérez y Caillava, muchas gracias por el contacto. ¿Le puedo hacer un pedido? Se lo hago un poquito. ¿Uno más? Dale. Se lo hago al aire, porque me preocupó la situación del Estado de Salud de Pérez, si él quiere acceder a esto, si nos quiere mandar una foto, un registro gráfico que es testimonio de los 15 kilos que perdió estando privado de la libertad, porque también la gente puede estar presa, pero hay que mantenerle sus derechos. Hace poco también hubo una situación de salud con Benítez, hubo que trasladarlo a un hospital público, estaba orinando sangre. Si él quiere, y usted durante el programa nos quiere mandar la foto, porque me sorprende lo que nos dijo del Estado en el que está. Le dejo eso como inquietud, doctor. Muy bien, muy bien. Gracias, te lo veo. Gracias, Ernesto. Bueno, sigamos, sigamos. Ahí Ernesto nos comentaba. Hay algo más interesante también con esto, Fito. Es que justamente la pista narco que plantea Pérez y Caillava sí es coincidente y temporal con lo que planteaba el americano, por lo menos con las pruebas que le habría llevado a la jueza por ser penso. Y ahí nos preguntamos, y se lo han preguntado muchos, si este personaje tiene que ver de alguna manera con limpiarle la cancha a Pérez y a Caillava. ¿Es parte de las conversaciones y discusiones que hay, Fito, o no? Lo que me deja pensando es por qué alguien va a ir a encanar a dos personas tan poderosas cuando podía echarle la culpa a Laudelina, a Mijapi, a gente de menores recursos y menores poder. Solamente un loco va y le planta pruebas a Pérez y a Caillava respecto al olor cuando era más fácil ir para otro lado. Salvo que quieran sacar del juego a Pérez o a Caillava por alguna otra razón, que es lo que están diciendo ellos que sucedió. Y no estamos diciendo que esto sea la verdad, ¿eh? No, no, estamos... Lo que dicen Pérez y Caillava es, Caillava dice, yo soy informante de la Policía Federal, a mí me metieron preso para sacarme del juego. ¿Y quién me sacó del juego? Una organización narco que opera en la zona. ¿Y cómo me sacaron del juego? Mandando gente de esa organización narco, que son los Maidana, a decir y hablar contra nosotros. Al mismo tiempo, en realidad, lo que había, la información que le llevó a la jueza, el americano, no tiene que ver precisamente con la organización de Maidana, sino con una organización que está por encima de la de Maidana, que fue la detenida, sus hijos, por la jueza Poserpenso el 13 de junio. Hay explicaciones que son muy rebuscadas, no por eso dejan de ser ciertas. Claro. Pero esta no deja de ser muy rebuscada, porque los días que estuvieron libres, tampoco se dedicaron a buscarlo al nene. No, se fueron al Chaco. Por eso, entonces, ¿para qué lo iban a sacar del juego si ellos ya estaban fuera? Interesante. Ellos solo se salieron. Te lo digo como para pensarlo. Por supuesto, y para que pensemos todos los que estamos siguiendo bien de cerca esto. Vamos a la tercera teoría del caso. ¿Qué es la que no queremos? ¿Qué es la que no queremos? La tenemos, pero la tenemos que evaluar también. Porque, a ver, siempre dijimos que marca la estadística de desaparición de personas y sobre todo de criaturas de menores de edad. No es esta. Esta es la última. Pasemos a la anterior. Pero si querés, trabajamos. O no, trabajamos con esta. Como quieras. Trabajamos con esta, dale. Porque, a ver, ahí puede haber siempre un entramado familiar o incluso de cara a esta puede ser alguna organización mínima, precaria, precaria, que se citó ahí para tal fin. Porque a muchos les llama la atención, che, qué heterogéneo y ecléctico. Qué gente tan distinta ante sí está en este lugar. Entonces, ¿qué haya habido? ¿De qué hablan, Bob? ¿De qué hablan? De que a mí me olvidé preguntarle a Tito si sabía qué habían hablado José y Pérez en ese almuerzo. Pero digo, a esta teoría del caso hay que agregarle algo más. Porque es sustracción y ocultamiento con fines sexuales. Pero ya aclaró Juan Pablo Gallego, porque es la hipótesis de la querella, que no tiene que ver con la familia. Atención. Dice y marca roles. Hubo entregadores. La familia según donde pongas el corte. No, 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 la familia directa, por ejemplo, no está pensando, evidentemente, en un ataque, como si es la otra teoría que ya vamos a hablar, un ataque sexual, por ejemplo, de uno de los tíos. No se está hablando de esto, se está hablando de una sustracción y ocultamiento. Es decir, me llevo a un chico, lo escondo y después hay una situación sexual con el chico. Se comercializa. O no necesariamente. No necesariamente. O no necesariamente. No, porque puede haber sido el mismo Benítez o haberse lo entregado a Pérez y a Caichava. Exactamente. Bueno. Por ahí va, por ahí va, porque dicen no la familia, no hermanos, no Benítez. O sea, la Odenina pudo haber... No, Benítez... Lo ubican en un rol, lo ubican en un rol, pero no en la cuestión del fin sexual. Y esto es la teoría de la querella, Fito. Bueno, de la nueva querella. De la nueva, de la nueva, de la nueva. De lo de ahora. Que la anterior querella, con burlando, era trata. Sí. Yo, desde el primer día, le podrá salir bien o mal, es una intuición, es charla. Esta siempre fue mi hipótesis, lo van... Después si sale mal... Yo creo que la tuya es la que viene después, la que viene después, que es una agresión sexual. Ah, vos decís una agresión... Acá estamos hablando. Acá es una sustracción, un ocultamiento, y ahí acordate lo que pasó a las 2 y 40 de la mañana. Claro. Porque, evidentemente, la querella toma, por cierto, esto, creo que lo toma, por cierto, este llamado, que a nosotros nos ubica mentalmente en la posibilidad de dos momentos del rapto de Loan. El primer momento en el naranjal o veniendo del naranjal, y el segundo momento cuando supuestamente aparece y después dicen que no. No. Entonces, ese es el punto que creo yo tiene como punta de lanza la querella. Vamos a repasar... Cortito para diferenciarla de la otra, que después vamos a avanzar. Esta es como si, con un grado de organización mínima al que fuera, se pusieron de acuerdo previamente o en el momento, el objetivo era otro, apareció Loan y fue Loan porque era el más chiquito, pero es, gente, y esto es lo que piensa la querella actual, y por ende tal vez la familia, a Loan se generaron las condiciones para alejarlo del padre, para sacarlo del ámbito donde tenía el tutor y el adulto encargado de cuidarlo, lo sacaron, inventaron la excusa de ir a buscar naranjas a donde no las había, teniendo un arbolito de mandarina que no es muy distinto que una naranja detrás de la casa, de donde sí sacaron y comieron ahí en ese almuerzo. Entonces, lo alejan, lo llevan, hay un grupo de adultos que se complotan para esto, espontáneamente o con un nivel mínimo de organización, lo alejan, cuando lo consiguen alejar, ahí hacen que alguien que hoy no está en este grupo lo retire, lo sustraiga y avisan que el trabajo ya está hecho. Y los que quedaron allá entreteniendo por ahí a la abuela, pero sobre todo al papá para que esto ocurra mientras él está distraído en la sobremesa, justo coincide que un matrimonio se va de ahí, parte y se va con un vehículo, y luego ese vehículo es el que, oh casualidad, los perritos huelen que allí estuvo el nene. Esto sería con fines últimos, probablemente, de explotación de algún tipo, de explotación sexual. O de ataque sexual, o de ataque sexual. O de ataque sexual. A ver, quiero decirte que con esta hipótesis o esta teoría del caso que maneja la querella y que dice estar cerca de poder dejar al descubierto, el propio Juan Pablo Gallego establece roles y él plantea, hubo algunas personas que entregaron, otras personas que se lo llevaron y otras personas que vieron todo y no hicieron nada. Por lo cual incluye prácticamente a todos los que estaban en ese almuerzo. Bueno, ahí vamos a ponerle nombre. A Camila y a Camila. Vamos a ponerle nombre. Dale, por favor. Que quien lo entregó, Benítez. Que quien vio y no hizo nada, Millapi y Fierrito. Que quien también sabía, Macarena. Y Camila. Camila y Laudelina. Sí. Así es lo que... Eso es lo que... ¿Sabés lo que nos falta? ¿Y quién se lo llevó? Ellos los parecen tenerlo claro, ¿eh? Pérez y Caillava. Bueno. O por lo menos es lo que ellos aparentemente están pensando. ¿Sabés quién nos falta? Sí. Maciel. Sí. Maciel. ¿Por qué no esclarece el hecho esa noche, cuando los tiene ahí, con cuatro sopapotes, como digo yo, que te agarran, te agarran ahí y estás todo asustado y te haces cargo aunque no fueras, Pablo. Te pegan cuatro cachetadas, sí, ¿eh? Y ya te hacen cargo de la muerte de Gardel. De verdad te lo digo, ¿eh? Mirá que todos dijeron, incluso el propio Pérez, que les pegaron un par de cachetazos a todos. Ramírez dice que... Hablaron de bolsa submarino C, hablaron de bolsa en la cabeza. Pero para Pérez, ¿cuándo dice? Después ya cuando le tocó estar detenido. Cuando le tocó. Yo te digo, esa noche ahí, esos cuatro, cuando se los lleva solo Maciel a Benítez, Maciel era para esclarecer el hecho, es de manual, que lo esclarece si quiere. Pablo, yo estoy convencido de que un comisario, mano larga, en un pueblo de 2.500 personas, con poca luz y con campo... Es que, Fito, discúlpame. Perdón, de esa noche ahí, no sabemos si están diciendo la verdad o mienten, pero de esa noche ahí, Fierrito Ramírez y Benítez denuncian a premios ilegales, denuncian que les dieron para que tenga. Y no se quebraron. Y aparentemente no se quebraron. No, pensaba en todo esto que... Lo veo bastante entero en la declaración, ¿eh? ¿Qué hacen, eh? No se los ve cuando tenemos la declaración donde... Sí, la vimos. Pero si fuera parte, a ver, pero sigo el ejercicio de Fito. ¿Vos creés que Maciel está dentro o afuera de esta teoría que es la de la querella, eh? Él, ¿encubre porque tiene otras razones para encubrir o también es parte de la sustracción? No, encubre, Maciel encubre porque tiene que encubrir a los autores del hecho. Maciel sabe quiénes son, sabe que entregó Benítez y lo tiene que encubrir porque habrá sido... Se equivoca porque, perdón. Habrá sido parcero para robar una vaca, lo tenía Benítez de Cuatrero. O sea, un cómplice. Un cómplice en otro hecho previo. Tenía un delito que nos hermanaba. Siempre dijiste esto. Por eso no lo esclarece, Pablo. Bien. Esto es de manual. Y a la vez, cuando vos ves y escuchás lo que plantea Maciel, o por lo menos lo que hizo públicamente frente a la justicia, otra vez en diferentes chats con sus subalternos, incluso una de las primas de Loan o de las tías segundas de Loan, que es una señora que es policía llamada Noguera, lo que se plantea es la otra teoría del caso, que vos, Fito, te escuchamos también pensar en algo de esto y digo ya, perdido por perdido, empiezo a empujar esta teoría, que es el ataque sexual intrafamiliar seguido de muerte. Esta es la teoría de, se van al naranja, lo agarró Benítez, atacó sexualmente al chiquito, lo escondió momentáneamente y luego despistó y distrajo a todo el resto para después hacerlo desaparecer. Esa es la teoría, la cuarta, yo no sé, Fito, si vos coincidías con esto, yo en algún momento entendí que coincidías con alguna situación similar. Yo llego, Benítez, el nene y una cuestión sexual. Si es solo Benítez o se lo entrega a Pérez, a Caillaba o a otra persona, pero ronda ahí lo sexual. No está ni en las fronteras, ni en una organización de trata. No, no, es algo ahí del pueblo. Bien. Para mí, si vos me preguntás, es algo del pueblo sexual. Está Benítez, te puedo decir, una de las hipótesis, ahí se abre mi fronte. Benítez solo o Benítez con alguien más. Claro. Entonces, elementos presentes en la causa que avalan, o incluso fuera de la causa también que avalan, la teoría Fito va a qué, porque la sostuvo desde el primer día. Y hoy la justicia la tiene, la tiene, yo te diría... También la impulsa Maciel, esta teoría. Yo te diría que casi como segunda, y Maciel también la impulsa. Elementos. Uno, la estadística. Por afuera del caso Loan, la inmensa mayoría de los casos, pero con niveles altísimos de estadística, sustentan hipótesis de este tipo. De este tipo. Ahora vamos al caso Loan. Benítez, bueno, la famosa prueba 40 y pico, de la que ya hace mucho tiempo que no hablamos, fotografías tomadas a Benítez, incluso de sus genitales, también tienen que ver por antipático que resulte, o doloroso que resulte estar hablando de eso, tiene que ver con esta cuestión. Sí. Y después, y después, una más tefoso, si él no consigue después de un ataque, el que además está obligado a darle muerte a la víctima, que es lo que suele pasar en estos casos, y no consigue en el momento ocultar el cuerpo de la víctima, en un espejo de agua, y acá hay un elemento, de todos los que están ahí, incluso de los que van al Naranjal, el que conoce el territorio es él, el que conoce el territorio, porque ni siquiera Ramírez ni Mijapi conocen, saliendo de la casa de la abuela Catalina, no conocen el terreno. Benítez lo conoce, sabe dónde hay una laguna, sabe dónde hay algún lugar para ocultar momentáneamente un cuerpo, y si eventualmente, después, la maniobra perpetrada de plantar el botín... Con la capera, Gobi, con la capera, y ahí vamos a las dos de la mañana. Y si la maniobra de plantarle después el botín es, muchachos, vayan todos para allá, así yo mientras tanto, bueno, no él, alguien en nombre de él, porque él a las alturas ya está detenido, consigue ocultar definitivamente el cuerpo en otro lado, bueno, todo arma esta teoría. Qué complicado, dale, Cito. Es que hay hechos que son objetivos, esto que desapareció, que estaban, los que estaban cerca, y ahí volvamos al botín. Sí. El botín, si es una organización internacional, no planta ninguna prueba porque nadie se iba a creer, se fueron, y nos vemos en Brasil, y de ahí pasamos a la frontera con Venezuela, o nos tomamos un avión y nos vamos a Estambul, como decían algunos. No pierden el tiempo en llevar un botín, por eso es de cabotaje. El botín... Pero es alguien... Sí. ...que agarró el botín, se lo sacó del piecito a Logan, y lo llevó y lo puso ahí. Entonces no es... Está descartado completamente, Fito, que el nene haya podido caminar por ahí, acompañado incluso. 100% descartado, si vos me preguntás a mí... Bueno, porque vos sabés... Fito, perdón, a ver si coincidís. Vos sabés que el tema del botín, la aparición del botín, fue uno de los infladores de la teoría narco. ¿Por qué? Porque dicen que los narcos, cuando atacan o cuando se vengan de alguna situación, dejan un mensaje. Y que el botín es el mensaje. Y recordemos que apareció una avioneta, también, en la Ruta 12, muy cerca de donde trabajaba uno de los hermanos. Pero, Pablo, ¿dejan un mensaje para quién? Para la Udelina. Le dan el mensaje en persona. O sea, vos le dejás un mensaje a una avioneta si querés al gobernador, no sé a quién, pero no le vas a dejar una avioneta para darle un mensaje a la Udelina o a Benítez. No, son narcos, pero no tarados. Le sobrará la plata, pero tampoco la van a regalar. Entonces, dejar eso fue para plantar y por eso fue en la Udelina directo. No nos olvidemos todas las declaraciones que fue directo ahí la Udelina. Fue teledirigida. Si yo tomo lo que vos decís, Pablo, el botín cobra un valor, ¿no? Si alguien quiere dar un mensaje. ¿Por qué? Porque el botín, si uno lo toma en sentido literal, es un botín. El nene pasa a ser un botín de una guerra o de alguien que quiere dar un mensaje desde el narcotráfico, si fuera este el caso, ¿no? Para los que bozan esta teoría. Y la otra, que sea una zapatillita, ¿no? Con todo lo que tiene de imagen metafórica, simbólica, el mito de los puntos de venta de droga que son señalizados con una zapatilla colgada en un cable de determinada manera. Bueno, algunos hasta también lo vinculaban con eso. El botín, la zapatilla. En el mundo narco representa algo y un mensaje te estoy queriendo dar, además de tirarte eventualmente... ¿Te digo algo vos bien cortito? Lo que quisieron es dar la teoría de que se había perdido el nene y que se perdió caminando. Caminando y para ese lado. Y para ese lado. O sea, por eso te digo que es, dijeran en latín los mentecaptus, ¿está? De poco razociño intelectual la maniobra. De poco razociño. Bueno, iba el nene caminando para allá, apareció el botín, busquémoslo, se perdió. Además pusieron pasitos al lado. Y pasitos, por eso te estoy diciendo que los perros no detectaron huellas ahí en los pasitos. Yo coincido en algo con Fito, ¿no? Desbocé los dos elementos porque... Ya era hora, Bobby. No, no, tarde, pero un día llegó. Escúchame, no, ¿por qué? Porque yendo a esto, ¿no? Un ataque sexual intrafamiliar. Seguido de muerte. Seguido de muerte. Que hubo ese día ahí, lo atacó y le dio muerte. Situación que podemos enumerar. Si me pongo a hablar de casos en los que es un crimen causa. Porque vos cometés un delito. Si el ataque sexual es ahí, matás para ocultar. Porque además, sobre todo, también si la víctima habla y te conoce. De Mangieri a cambiando latitudes y lugares en el mundo, puedo dar un montón de ejemplos. Y yo siempre también me inclinaba más por esta, combinada con la otra, con la de la querella. Pero sobre todo por esta. También por una cuestión, Pablo, que es... Tiene una organización precaria o una desorganización la dinámica del hecho que a mí nunca me resultó que acá hubiera una gran banda transnacional que se valiera de estos... Y voy a utilizar, mirá, hasta lo voy a citar a Fito Baquet, a estos mequetrefe, para terminar poniendo un chico vendido en euros en Estambul, en Rusia o en donde fuera. Igual siempre esa hipótesis no estaba relacionada directamente que es una banda internacional que opera de esa manera, sino que sería una banda vernácula que después, una vez que tiene al nene, podría negociar con otra banda. Porque es lo que suele pasar... Pero qué bueno, es como los secuestrados. Claro, se van pasando por células. Pero no importa, pero sos parte de una banda. Sos parte de una célula, pero que sos parte de una banda. Acá no aparece por ningún lado, por lo menos. De todo esto, yo te quiero decir, lo que sigue sosteniendo, aunque todavía aparentemente en la justicia no, pero lo que sigue sosteniendo la hipótesis de la trata es que el cuerpo no aparece. Y que fue toda la tecnología que tiene el país a barrer todo ese lugar durante mucho tiempo. Y mi amiga fue. Sí, fue hasta a buscar entre la panza de los lagas. Patricia, fuiste a buscarlo. Ah, una cosa. Pero yo lo vi, el dron. Vi los equipos que te buscan bajo tierra con una suerte de radiografía que le hacen a la tierra. Buscaron el cementerio, buscaron la casa de Pérez y Caillava. Hemos visto todo ese procedimiento. Y no lo han encontrado. Después de la otra hipótesis, se subió al auto de Pérez y Caillava y se fueron... Más lejos. Más lejos. Y ahí no lo encontraron. Y ahí no lo encontraron, porque esta hipótesis tiene asidero en las pruebas del expediente. Las huellas de olor, ellos yéndose, gallina desde los hermanos Karamazov, que sabiéndose culpable, grita su inocencia, diciendo, mirá que a ver si me plantan algo en el auto. Esto de... Che, vos somos del pueblo. Vos me decís, ojo, Fito, que... Me decís, Pablo, ojo, Fito, que te quieren meter preso. Yo cuando voy digo, mire, Ponzone me dijo... Porque Ponzone me dijo que me querían meter preso. Esto es decir, yo no digo los nombres de los que me dijeron. O sea, es una hipótesis, por eso te digo que ahí es dos cabezas. Sí. Y querés que te diga algo más, Pablo, aunque se enoje nuestra amiga Chiribín, que ayer, obviamente, mantenemos lo de los 100 abogados y necesita, si sigue este hostigamiento por parte de Méndez, denunciarla. ¿Por qué la Udelina no dice todo lo que sabe? Porque está su marido metido. Y qué lealtad... ¿Le interesa? ¿Le interesa tiene lealtad? Sí, le tiene lealtad. A Benítez, porque finalmente sí, hablaron como 10 días seguidos. Bueno, hablaron como 10 días seguidos. O sea, que el pobre Osura quedó... O quizá le comió la cabeza a Benítez a la Udelina. De antes. De antes, de siempre. Hay que ver si Benítez no fue un benefactor para la vida, en esta vida paria, sobre una pobre mujer. Hay que ver la vida de la Udelina también. ¿Y por qué le tiene esta solidaridad a Benítez, que no habla, que no dice lo que sabe? Entonces Benítez, porque estaba ahí... No hay forma, perdón, chicos. No hay manera que el chico haya sido raptado sin conocimiento de Benítez ni de la Udelina y que en el transcurso de cuando el chico vuelve, alguien que estaba por ahí esperando el momento, se lo lleva y ninguno de los que está ahí tenga algo que ver. Es imposible. Imposible. Yo pienso lo mismo. Si vos me preguntás a mí, es imposible. Ojalá yo me equivoque y esa pobre gente no tenga nada que ver, pero de afuera... De afuera parece imposible. Y reitero, no nos olvidemos de Maciel. No nos olvidemos cómo lo llevan a Loan, sin avisarle al padre. Porque si lo hubiesen dicho al padre, yo creo que... Y todas las modificaciones que hay en los partes policiales. Si hacemos... ¿Viste cómo se dice en la escuela? Que haces los redondelitos, los conjuntitos, y algunos conjuntos... Se cruzan. Se cruzan, se superponen. Si acá vos armás tres subgrupos del universo de gente que está detenida y que estuvo ese día ahí, que son seis, porque Maciel no estuvo en el almuerzo, tiene intervención después. Vos tenés tres que fueron hasta el naranjal. Tres que dicen que volvieron, entre los cuales está la Audelina detenida, pero tenés dos que no están detenidas. Que tal vez debieran estarlo. Que son Camila y Macarena. Yo las pongo en un mismo redondelito. Y otro subgrupo, que son Pérez y Caillava. Que son la parte que primero se va. Si esos tres grupos, que son circulitos que en algunos casos se tocan, y en algunos casos tuvieron roles distintos en la sustracción del menor. Todo esto en un trabajo de hipótesis, ¿no? Si la parte de la extracción la hace, la parte, cómo calificarlos para no ser despectivos con el resto, pero la más pensante, la más efectiva, la más eficiente. La más pudiente. Bueno, que son Pérez y Caillava, y veremos si tuvieron o no algún grado de colaboración del comisario Maciel. Si esa parte hizo lo que les tocaba hacer de manera exitosa, es la explicación de por qué al nene no lo encontrás ni lo vas a encontrar. Bien. A ver, yo antes del programa tuve un contacto con la familia de Loan. Hace tiempo que no hablan, nos agradecieron el programa de ayer. Dicen que parte de las teorías que se plantearon ayer son algunas de las que ellos piensan. Sobre todo estas últimas 12. Me cuentan que María, me cuentan que María y José tienen la necesidad de hablar y que están desesperados, como el primer día. Como el primer día, que tienen la necesidad de hablar, que necesitan mantener vivo a Loan en los medios de comunicación, en la gente. Están pidiendo, por favor, todavía, que si alguien sabe algo que no se sepa, se lo comuniquen a la familia, a la justicia, a alguien, a nosotros. Me lo acaban de decir, pero la semana que viene, Fito, hay una reunión clave entre la familia y los abogados de la querella. Se van a reunir y van a armar una nueva estrategia hacia el futuro, por lo menos a nivel mediático. Decime. Mirá, le voy a hablar a los papás de Loan, porque hay una frase que es dejar de hablar de algo es condenarlo al olvido y es como si no hubiese existido. Y ellos, y saben que los defiendo y sé que no tienen nada que ver ni nada, se han equivocado con la estrategia comunicacional. Desde que fueron verlo al gobernador, desde esa vez, dejaron de hablar. Dejaron de hablar con la prensa. Entonces, nosotros tenemos que mantener vivo el tema Loan por encima del silencio de ellos. Y esto es grave por Loan. No importa quién les dijo, no sé si el gobernador le dijo, pero dejaron de hablar después de la gobernadora. Yo, cuando digo estoy casado con la verdad, tengo que decirlo. Los bancos, a muerte, no tienen nada que ver para mí. Sí, pero a mí tampoco. Pero, desde que fueron a hablar con el gobernador, dejaron de hablar. Entonces, nos ponen en la espalda a nosotros mantener vivo la cuestión Loan. Y agradecen al programa, agradecen también a Nahuel, agradecen a todo el equipo. Hago extensivo esto porque me he comunicado, no voy a decir con quién hablé. Pero mientras esto pasa, y mientras la familia está desesperada y quiere más noticias y quiere más información y quiere salir a hablar, porque también la angustia y todo se administra hablando, pasó algo que a nosotros nos llama mucho la atención a esta altura del proceso, que es un rastrillaje fundamental que tenía la causa en esta última semana que no pudo realizarse. ¿Me explicas por qué, Bobby? Sí, y es muy decepcionante. Yo creo que incluso hasta para la familia, la familia que nos está viendo, que nos ve seguido. Desde este humilde grupo de trabajo le decimos, las caras visibles por ahí, Fito, Pablo, yo, todo nuestro equipo. Somos muchos más. De producción, que es joven, muy empeñada en el trabajo. Sepan que humildemente cuenten con nosotros, vamos a seguir visibilizándolo. Mirá, te digo algo y voy a hacer un trámite a la mañana por algo relativo a una de mis hijas, una empresa de turismo, y las chicas que atendían allí, me decían, che, por favor, sigan hablando de LOAN, no lo abandonen. En muchos otros canales ya vemos que no hablan de LOAN. Nosotros siempre los miramos, por favor, sigan hablando de LOAN. Entonces, tenemos este compromiso para con la familia y también para con la gente. Dicho esto, y como estas últimas dos hipótesis que recién estuvimos trabajando, la de la posibilidad de una sustracción para después sacarlo al nene con algún tipo de fin sexual o la otra, si sufrió un ataque por alguno de los que estuvo ese día allí, son claves volver al punto cero. Volver al punto cero de la investigación. Cada vez que está en un tono crítico, algunos dicen, otra vez van a rastrillar encima de lo rastrillado. No, pará, pará. Porque por ahí hay rastrillajes que se hicieron con una convicción y con algunos recursos y otros que aflojaron un poquito. Y no lo pensamos solo nosotros. Se lo piensa también la familia. Porque la familia le pidió a la justicia, y acá tenemos el papel, y la justicia se lo convalidó. Mirá, rastrillajes para llevarse a cabo estos días. 15, 16 y 17 de octubre. Hace poquitos días atrás. Y lo pidió la familia. Una semana. Ya no lo piden los periodistas, no lo piden ningún descabellado. Entonces, fíjate lo que ocurre. Y esto es decepcionante. ¿Ves que dicen informes rastrillajes? Bueno, para llevar a cabo las actividades ordenadas, el CIFEBU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, planificó la realización de la misma para los días 15, 16 y 17 de octubre. Del presente año, en dos etapas. ¿Por qué en dos etapas? Porque una tenía que ver con pozos, muy habituales en el campo. No tienen cloacas como tenemos acá. Pozos. Pozos de agua, aljibes. Y en algunos casos, aljibes. Pozos y aljibes. Las dos cosas. Y la otra etapa, por eso en dos etapas, con espejos de agua, con lagunas, que dependiendo el caudal de lluvias, a veces son más grandes, a veces son más chiquitas. Bueno, entonces, ¿en qué consistiría? Primero, en la inspección, el día 15, se divide cinco pozos de interés, cuyas coordenadas geográficas están consignadas en la manda judicial. Debido a las inclemencias del tiempo, hubo lluvias muy fuertes el día 15, que se presentaron desfavorables, no permitieron el acceso a la zona de interés. No pudieron entrar. Entonces, ¿debido a qué? A la acumulación de agua y barro en los caminos. No diría, che, no hay camioneta 4x4. Bueno, hoy no estábamos en esa etapa. La verdad, vamos a sincerarnos, no estábamos en la etapa en que había drones, había de todo. Pero bueno, con los recursos que hay, ese día no se pudo hacer. Con dos escarbadientes. Razón por la cual no se pudo dar inicio a la primera etapa y se pospuso para el día siguiente. Vamos al día siguiente. ¿Se hizo? Esto es lo que viene ahora, que va a contar Bobby. Bueno. Llama la atención y creo que la familia tiene que saber esto, ¿no? El día 16, a las 8 de la mañana, personal interviniente, medio se constituyeron en cada uno de los objetivos. Son pozos, son pozos de aljibes, son pozos de los que se hacen. Bueno, y realizaron luego del vaciamiento mediante la utilización de bombas de extracción. Es decir, cada uno de estos aljibes o pozos que se hacen para buscar agua, se extrajo con bombas, con grupos electrógenos, se los prendió, las bombas los vaciaron de agua y se los inspeccionaron. La inspección manual, que fue realizada por personal de buzos de la Prefectura Nacional Argentina y el bombero especialista en ingresos a lugares confinados, son lugares muy chiquitos. O sea, se tuvieron que meter adentro del pozo. El personal tiene que ser personal muy hábil en este tipo de actividades y a veces hasta incluso menudos, de físicos muy chiquitos para poder realizarlo. Bueno, el comandante Romagnoli, el cuartel de bomberos... Y esperame que me adelante porque soy medio ansioso. Pero veo que dice no surgieron novedades de interés para la causa. Perfecto. Hasta ahí, punto. No se pudo hacer el 15, se hizo el 16. Con todos estos recursos, dio negativo. En estos pozos no había nada.